Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud determina que también lo haces. Michael Jordan. El día de hoy, subo a esta tribuna contento por la aprobación de este dictamen, del cual soy proponente, y quiero agradecer a mi amigo Ernesto D'Alessio, como lo conocemos todos, presidente de la Comisión de Deportes, por encaminar juntos esta importante iniciativa. Y subo a defender e impulsar un sector muy importante en nuestro país, el talento deportivo. Este es un elemento clave para la motivación, entusiasmo y respaldo de aquellos soñadores y soñadoras que se esmeran en salir adelante y no tienen oportunidad de ser seleccionados. El deporte, además de cuidar el físico y la salud personal, toma una gran importancia en la sociedad moderna, ya que es sinónimo de longevidad, buen estado mental y físico, además de ser una forma de entretenimiento y buen aprovechamiento del tiempo productivo de los seres humanos. El deporte, además, en las niñas, niños y jóvenes, fomenta la salud, felicidad y bienestar. Es decir, que contribuye al desarrollo físico, emocional y psicosocial, promoviendo valores y habilidades para su desarrollo. El deporte es un derecho humano que cualquier mexicano o mexicano puede realizar, siendo deber del Estado promoverlo en todo el país. Pero la realidad es que los apoyos económicos o financiamientos a deportistas no son los suficientes, o incluso estos apoyos a deportistas de alto rendimiento que han competido en Juegos Internacionales, reciben un apoyo o una beca económicamente muy baja. Y los seleccionados en competencias tienen que hacer su lucha a buscar alternativas propias para cubrir sus propios gastos. La situación en nuestro país es muy desafortunada, porque incluso deportistas de alto rendimiento tuvieron que emigrar a otras naciones del mundo por la falta de estímulos y apoyo económico. Hay muchos ejemplos de mexicanas y mexicanos deportistas de alto rendimiento que por falta de apoyos por parte del Estado mexicano, optaron en abandonar al país en busca de mejores oportunidades. El deporte es esencial para la convivencia y la paz social. Desde la infancia se debe promover y a su vez se debe trabajar en la búsqueda de talentos en cualquier rama del deporte. En el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte no existe una detección, selección y desarrollo de talentos deportivos. La carencia de un programa encaminado a detectar jóvenes que por sus características físicas, técnicas y tácticas sean prospectos para tener logros internacionales hace que el sistema mexicano de alto rendimiento sea extremadamente débil y no haya continuidad en los resultados. Es por ello que en la mayoría de los deportes vemos a un atleta que obtiene buen resultado a nivel mundial, pero no hay nuevas generaciones que le den seguimiento a ese ciclo. Adicionalmente, eventos tan importantes como la Olimpiada Nacional que cuenta en su fase final con más de 20 mil deportistas no han sido aprovechadas para detectar talentos y detonar el éxito a nivel internacional. Compañeras y compañeros diputados, es evidente que en nuestra legislación hace falta implementar un sistema más eficaz que oriente esfuerzos públicos y privados hacia la detección, selección y desarrollo de talentos deportivos que sean la base del alto rendimiento atendido por profesionales del deporte y ciencias aplicadas del más alto nivel con tecnología de vanguardia. Es por ello que propongo en esta iniciativa la oportuna detección, selección y respaldo de esos talentos deportivos que el día de mañana puedan ser los exitosos triunfadores de nuestro país. Diputadas y diputados compañeros, los invito y les agradezco votar a favor de este dictamen. Es necesario reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte e impulsar y promover junto con la Secretaría de Educación la detección oportuna de niñas, niños y jóvenes con talento deportivo a partir de la educación básica y educación media superior y que podría marcar la diferencia del éxito del deporte mexicano a nivel mundial. Está en nuestras manos sembrar la esperanza en miles de talentos que tienen el sueño de ser grandes triunfadores deportistas. Compañeras y compañeros, cada que vemos una justa deportiva internacional donde participan atletas mexicanos, nos emocionamos y anhelamos sean los triunfadores. En los mundiales nuestra pasión llega a los límites y en las olimpiadas vemos los tableros y soñamos con que nuestro país aparezca en las primeras filas y luego de las derrotas nos quejamos y culpamos a todos. En otros países, desde niños se inculca la práctica del deporte y se van seleccionando los talentos, se les apoya y estimula para que sean los futuros triunfadores. Eso es lo que pretende mi iniciativa, la búsqueda de niñas y niños, adolescentes y jóvenes que sean talentos deportivos y con toda oportunidad sean seleccionados, apoyados y respaldados. Díganme ustedes, ¿cuántos talentos existen en nuestros pueblos, en nuestras rancherías, colonias, ciudades, escuelas y nunca son tomados en cuenta a falta de esa oportuna selección? Al aprobar este dictamen, es un pequeño paso para que no solamente sea un sueño, sino una realidad de que nuestro país tarde o temprano sea ese México triunfador que anhelamos y soñamos. Luchemos todos para lograrlo, porque la causa es un México con cultura física y deporte, porque la causa es un México triunfador. Muchas gracias Comisión de Deporte, muchas gracias compañeras y compañeros por su aprobación.